Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y durante este fin de semana se realizará un campeonato de boxeo en el municipio de Arauca. Participarán 24 deportistas de las narices chatas. El próximo viernes se realizará la primera copa de boxeo Yair Hernández en el municipio de Arauca, donde se realizarán 12 combates. Bueno, primero que todo quiero invitarlos a la primera copa de boxeo Yair Hernández Trujillo, que se realizará este viernes 21 y sábado 22 de septiembre, a partir de las 7 de la noche. Sonará el campanazo inicial de los 12 combates que hay el viernes y 12 la final el sábado. El valor de la entrada es 3 mil pesos, totalmente económica, que le va a salir a menos de 300 pesos por observar cada uno de estos combates. Algo importante, que cada uno de estos deportistas son medallistas nacionales, el cual tanto los araucanos como los venezolanos son mínimo medallistas de bronce o medallistas de plata, y tenemos uno en particular, que es un venezolano que ha sido cinco veces campeón nacional, lleva cinco medallas de oro. Se enfrentará al doble medallista araucano, Josué Ruiz, y al medallista araucano, Ander Alexander Brito. Según el entrenador de boxeo araucano, también estarán en los combates el boxeador medallista, Joglis Vargas. Estará en competencia también nuestro baluarte, como es Joglis Vargas, Sara Viviana, Garrido Delgado, también estarán en competencia, Saimar Alexandra, todos son medallistas nacionales, quiero invitarlos allá en el gimnasio, el evento se realizará en el gimnasio de Santa Teresita, pero más exactamente ahí, en el gimnasio de la liga de boxeo de Arauca, que está allá en el gimnasio de Santa Teresita. Donde entrenamos nosotros, ahí se van a realizar los combates, estos 12 combates, así que, ya saben, los esperamos, 7 de la noche, todos los combates van a ser interesantes, porque como lo decía, todos son medallistas nacionales. Según el organizador del campeonato de boxeo, participarán 24 boxeadores de cada peso. Tenemos para este evento, Arauca cuenta con 24 boxeadores, dos boxeadores de cada peso, de la categoría 49, 52, 56 kilogramos, 60, 64, 69, 75, 81, hasta ahí, y en la categoría de las damas es 48 kilogramos y 64 kilos. En eso, pues, tenemos, como ya les decía, 24 boxeadores que se enfrentarán a los 12 boxeadores que trae la selección de Huarico, Venezuela, a enfrentar a estos grandes deportistas que, pues, estaban concentrados hace más de mes y medio, dos meses allá en Venezuela para enfrentar a los nuestros. ¿Por qué? Porque Arauca en el boxeo ya es grande. Arauca a nivel nacional ya se enfrenta a cualquier boxeador de cualquier magnitud o de cantidad de combate. Este campeonato se realizará durante dos días en el municipio de Arauca, en el gimnasio de Santa Teresita. ¡Suscríbete al canal!